Hola amigos viajeros, me encuentro en Las Vegas, Nevada. Quiero contarles que aquí está el secreto mejor guardado de la comida. Comer aquí es muy costoso, entre 20 y 30 dólares una comida, un almuerzo, hasta un desayuno. Pero les voy a mostrar el secreto mejor guardado en Planet Hollywood Mall, centro comercial y lleno de casinos, impresionante. ¿Cómo llegar a comer solamente con 5 dólares? Increíble, sí, se puede comer con 5 dólares, ya lo van a ver, se los voy a mostrar. Entonces subimos aquí, vamos a entrar a Planet Hollywood, mire aquí, enseguida del Hotel París. Vamos a entrar y vamos a buscar ese restaurante. Es un lugar lleno de casinos, se puede perder uno acá, pero es inmenso, ya van a ver dónde es. Van en línea recta y después giran a la izquierda. Pasan por el medio de otro grupo de máquinas y luego giran a la derecha. Luego salen de la zona de casinos, se van en línea recta. Entonces fíjense que se encuentra uno un techo de nubes y cielo azul, fantástico, con una arquitectura otómana, como si fuera de Marruecos o como si fuera de la vieja Turquía, por allá de los árabes antiguos. Siguen en línea recta, miren qué arquitectura tan espectacular y parece que estuviéramos al aire libre, pero estamos dentro de un centro comercial techado. Una belleza del lugar para encontrar el restaurante donde venden comida a 5 dólares, 6 dólares máximo, no pagas más de ahí. Miren esas cúpulas allá arriba, parece que estuviéramos al aire libre, como si estuviera el atardecer, el cielo azul, ¿sí? Allá está la salsa cantina Mexican Fair, donde venden desayuno a 6 dólares. Eso es casi imposible aquí en Las Vegas, pero la salsa cantina Mexican Fair desayuno a 6 dólares. Y esta es una opción muy económica, pero hay dos más. Miren qué fantástico lugar, miren esa decoración, miren todos los restaurantes que hay dentro de este centro comercial gigantesco de Las Vegas. Y aquí encontramos a Blondies. Este es el otro lugar, Blondies, desayuno a 5 dólares. Vamos a probar el desayuno de Blondies ya mismo. Este es el lugar. Listo, aquí estamos, y es una buena opción, una alternativa que tal vez nadie sabía que existía, porque un desayuno aquí no pasa de 13, 14 dólares. Ayer desayuné por 17 dólares, y la bebida me salió en 21 dólares. Imagínense, si voy a desayunar ahora por 5 dólares, estas cosas se las traigo a otra y para los que les gusta viajar con bajo presupuesto. Miren el panorama que se ve aquí desde el restaurante, la belleza de arquitectura del centro comercial. Este es el desayuno de 5 dólares. Trae tocineta, trae huevos revueltos y trae papas. Papas fritas en cuadritos. 5 dólares, sí se puede, sí se encuentra. Así se deja un plato cuando está delicioso. Listo, 5 dólares, delicioso. Papas fritas, bacon, que es tocineta, y huevos. Huevos revueltos, dos huevos revueltos. Se dan cuenta que sí que puede comer barato en Las Vegas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Soy Gabo Tripo. Gracias. Gracias. Gracias.